Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video y vamos a hacer algo Bueno, vamos a comenzar con la intro ya Dele, dele señor Abracito Abracito despierta Despierta Ay, pero porque siempre te duermes Ay, lo siento Juan Gabriel, es que Bueno, ya dejo de abrazo Es que, es que no Es que no me dejan dormir Es que ya tiene voz de adulto, ya deje de estar como De bebé, lo siento Es que, es que no puedo Adivina que vamos a hacer Espierta al hijo de lele Cállate, cállate Ay, ya lo descubieron Ya te oí Bueno, abracito Abracito nos acompañan en este video Porque vamos a ir ya Al hijo de lendina Bueno, sin gran y sin gran pa Y chicos, si están viendo este video Ya quieren, ya quiero que saque una buena sonrisa Y todo lo, y toda la risa que voy a hacer Entonces vamos a darle ya 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 deja de decir esa voz Bueno, ya estamos en el día uno chicos Y espero que les haya gustado este video Porque va a ser más chistoso Ya a mi hermanito Bueno, ese no es mi hermanito Es Es mi nieto Tan, tan, tan No mentira Es mi sobrino Soy tío, wey Soy tío Bueno, es mi sobrino Es mi sobrino Es el primo de mi hermano Sí, porque mi hermano es Perón Es de Minecraft Bueno Ah Siento que Ah, sí Estaba aquí Vale Chicos, a ver Vamos a ir por la parte de todo Vamos a recoletar todas las cosas O sea Ya, ya Niño, ya Ya va, ya va Este Y Guajabe Y todo se dirá Guajabe, ¿por qué no matas el hijo de esa niña? Porque no puedo Porque es muy tierno Y bueno Es mustuoso Pero es muy tierno Bueno, ya saben Ya me estoy volviendo loco Bueno 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 Ah, sí Hay que recoletar esta cosa Ay, gordita Vamos a ver Cómo Cuál va a ser la vida Del hijo de la niña Mi sobrino Mira esto No sabe qué dice Ah Dios mío Pero ¿por qué no vienen mis abuelos? Yo quiero que ya venga Y mi tío no vuelve Dios mío Pero ¿por qué no vuelve? Tengo que revisar Mejor voy a dormir un poquito Bueno, ya desperté Después de esto Vamos Bueno Espero que aparezca mi abuelo y mi abuela Para darme la comidita Ya tengo mucha hambre Ya creo Eh Que me Que me cerró la puerta Abuela, abuelo Ya que Ya tengo hambre Ya tengo hambre Ya quiero a mi abuelito Y mi abuelita Yo quiero Yo quiero estar con mi papá Dios mío Pero ¿por qué no vuelven? Ay Dios mío ¿Y por qué no vuelven? No, ¿qué estás diciendo? Eh ¿Qué escucho? Escuché algo de aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Casi me descubre Casi me descubre Ya déjame estarte oliendo La puerta está dañada Dios mío ¿Pero por qué? Yo voy a no vuelvo La puerta Me va a estar cerrada Va a estar cerrada La puerta ¿Estoy seguro? ¡Ya está cerrada! Dios mío ¿Qué me Está Mi cone está embrujada Ajá Dios mío Tío, ¿qué ¿Qué pasa si me descubres? Dime A ver si ¿Para ese modo sigilo? Dios mío Yo quiero que vuelvas Bueno Espera ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué haces espiándome? ¡Au! ¡Malo! Tío Tío, ¿por qué me estás espiando? Lo siento Ay, ya te iba a dar a comidita Y La cagué Me voy a decir eso a mis abuelas No, no, no lo vas a decir Si lo dices Ya no te daré más carne No me importa Porque Mi abuela y mi abuelo Si me darán ¡Ah! Dios mío Pero ¿Por qué mi abuela y mi abuela Me hacen cuidar A mi A mi A mi sobrino Qué pesadilla Tengo que enviar Alimentos Y todo Dios mío Pero Tome, tome Tome su comida Ay, Dios mío ¿Pero por qué estabas espiándome? Lo siento Es que estaba Quería Quería descubrir ¿Cómo te subiste ahí arriba? Ah, bueno Siéntate ¿Cómo te subiste ahí arriba? Un bus Un bus Ah, si tiene la cloa No lo cojas Si lo coges Te voy a dar otra mordida Bueno, bueno Bueno Bueno, bueno Chicas Espero que les guste este video Ya sé si les gustó Denle un pulgar arriba Si quieren que Él también vuelva al canal Eso Solo suscribes al canal De él ¡Sí! Bueno, no tengo canal Porque soy un bebé Ay, Dios Cuando salga de canal Gran y Capirote Vas a ser así Un macho pecho perdudo Ah, bueno Bueno, eso fue Estoy a la próxima De nada Tengo mis canes Ay, tome, tome Y no moleste Bueno Y voy a tocar la campanita No la toques Te revertí Que no la tocara Adiós Ay, Dios mío Ya fue un largo día Voy a la cama Voy a la cama Voy a la cama Ahora sí a dormir Ay, Dios mío ¿Pero por qué me escondo? Ahora sí a dormir Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Denle un pulgar arriba Suscríbete a mi canal Y al canal de Infinex Que estará aquí A la discus Y bueno Eso fue todo Y a la próxima Amigos ¡Chao! ¡Woo!